En el escenario lo entregas todo, en fresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, llanto, vidro, haz de escuchar Buenos días jurados, buenos días a todos Somos Pepe Grillo y esta canción se llama Respuesta Si pensabas en olvidarme lo aceptaré Si pensabas en alejarte hoy no sé qué hacer Y ahora es demasiado tarde para volver Tengo mil ganas de buscarte y no lo haré Te he prometido al corazón ya no saber de ti Y aunque me coman estas ansias me voy a dormir O al menos lo intentaré Y tratar de encontrar una respuesta al porqué te vas Y pensar en lo que hicimos y dijimos días atrás Y tratar de encontrar una respuesta al porqué te vas Y pensar en lo que hicimos y dijimos días atrás De amor estoy enamorada y solo tú decías hace una semana Y ahora yo me quedo sin entender nada Ayúdame a comprender La decisión está tomada, ya lo sé Y nuestras vidas separadas otra vez La decisión está tomada, ya lo sé La decisión está tomada, ya lo sé Y aunque suene poco vuelve, yo aceptaré Y tratar de encontrar una respuesta al porqué te vas Y pensar en todo lo que prometimos días atrás La decisión está tomada, ya lo sé La decisión está tomada, ya lo sé Y nuestras vidas separadas otra vez Y nuestras vidas separadas otra vez La decisión está tomada, ya lo sé Y aunque suene poco vuelve, yo aceptaré En el escenario lo entregas todo Que fresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro, haz de escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!